¿Cuál fue lo que te llevaste, dime? La tubería del aire. ¿La tubería del aire? ¿A dónde fue eso? ¿A dónde fue eso? ¿A dónde fue eso? El Palacio. ¿Del Palacio? De Hidaica. ¿La tubería del aire del Palacio? Sí. ¿Cuándo fue eso? Hace noviembre. Ya. ¿Y el nombre tuyo cómo es? El Jesús Brito. ¿Y tú te has arrepentido de eso? No es para ese... ¿Y ahora dónde te llevan? El Palacio. Para ti. ¿Eh? Párate ahí. ¿Y cuántas fichas tienes tú en la policía? Una sola. ¿Una? ¿Y esta ahora? Sí, es ficha de mí, no. ¿Por qué tú robas? ¿Por qué? ¿Para qué tú robas? Oye, para... ¿Qué tipo de vicio tú usas? Nada. ¿Y quién te golpeó a ti ahí? ¿Eh? ¿Quién te dio ahí en la grana? El policía. ¿Y quién te agarran robando? ¿Cuándo te agarran robando o qué? Robando a los goles. ¿Y si cuando te suelten tú vas a seguir robando? No, no. Yo voy a salir de la grana. ¿Tú estás arrepentido ya? Sí. Ok, párate ahí. Repíteme tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? Ok. Renato. Ok. 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 ¡Gracias por ver el video!